La instalación o reinstalación de Linux Debian 12 en mi computador principal, Hewlett Packard ProBook 430G3, que tiene 16 GB de memoria RAM, un disco duro de estado sólido de 960 GB. Doy clic aquí en gráfica listal. Lo primero, como siempre, es configurar el idioma. En español. La ubicación, yo estoy en Colombia. Y la distribución de teclado, podría ser latinoamericano o español. Perfecto, aquí le digo que no. Voy a hacer la instalación por el cable de red, cable directo de red. El nombre de la máquina, Debian, en el nombre del dominio, se puede dejar en blanco, pero a mí me gusta dejarlo con local.host. He visto que en ocasiones algunos servicios funcionan mejor, como el servicio de la impresión de la impresora. Aquí, el nombre del, o la clave del superusuario, yo la dejo en blanco para que mi usuario se configure directamente para dar comandos con la orden sudo. Aquí, mi usuario, el nombre completo, y el nombre del usuario, y la contraseña del usuario, y la repetimos nuevamente. Ok, el siguiente paso es el particionado de discos. Así que aquí voy a hacer el particionado manual. La última opción, particionado o método de particionado manual. Y lo primero va a ser eliminar todas las particiones existentes. Voy a empezar de nuevo, así que empiezo a borrar desde la partición 4, luego la 3, la 2 y la 1. Borramos todas las particiones. Ok, ahora sí tengo 960 gigas de espacio libre. La primera partición entonces va a ser de 512 megas para la partición ESP del EFI. Y la voy a dejar MIB para que sea en múltiplos de 1024. 512 MIBs. Partición del sistema EFI. Aquí aparece y dice 535.8 megas, pero es porque estamos haciendo la multiplicación por 1000. Ahora, la siguiente partición sería la partición raíz. Perdón, la partición de la swap, 16 gigas. También la dejo G y B. Aquí, área de intercambio. Ok, la siguiente partición sería la partición de la raíz. Normalmente, con 40 gigas o con 30 gigas es suficiente, pero voy a dejar 40 gigas. De nuevo, 40 G y B. He visto que en ocasiones, si lo dejo como G y B, no se crean espacios entre una partición y otra, que a veces queda uno u otro espacio de 2 megas, algo así. O un mega. Y la última partición con todo lo que sobre, que sería para el home. Entonces, creamos cuatro particiones. Damos finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco. Quedarían cuatro particiones, ESP, intercambio, la raíz y el home. Marcamos desea escribir los cambios en el disco. Y damos Enter. Y aquí, entonces, se está instalando el sistema base o el sistema mínimo. El siguiente punto es configurar el gestor de arranque. Como siempre, yo utilizo Estados Unidos. Ok, aquí participamos en esta encuesta. Le decimos que sí y continuar. Y el siguiente punto es la selección de programas. Entonces, voy a seleccionar el entorno, o voy a instalar el entorno de escritorio Genome y el servidor SSH Secure Shell. Ok, perfecto. Ya se están instalando. Entonces, son 1,422 paquetes. Esto va a una velocidad de 16. Pero aquí, entonces, ya se está instalando el entorno de escritorio Genome en Linux Debian 12 Bookwork. Y ya se está instalando el group. Finalizando la instalación. Perfecto. Instalación completa. Clic en Continuar. Retiramos la USB. Y arrancamos por primera vez Linux Debian 12. El logo de la marca. El group. El gestor de arranque group. Y aquí va a aparecer el display manager. Como instalamos Genome, este se llama GDM. El display manager. La contraseña. Y ya estamos en el escritorio Genome de Linux Debian 12 Bookwork. Aquí, desafortunadamente, se desenfocó la cámara. Pero aquí son las primeras configuraciones o la configuración que hacemos al comienzo. Perfecto. Terminamos. Aquí intento, en configuración, observar que tenemos la versión de Genome y que estamos utilizando Wayland. Aunque no se alcanza a notar absolutamente nada. Pero aquí aparecía, en algún lado, que estábamos utilizando Genome con Wayland. Ok. Lo primero que hacía era organizar el dock de la parte inferior. Entonces, la terminal de comandos queda, creo que, en el segundo lugar. Estoy narrando lo que recuerdo que hacía. Y el administrador de archivos queda en el tercer lugar. Entonces, con eso, con la tecla que tiene el logo de Windows. Windows 1 abriría Firefox. Windows 2 podría abrir la terminal de comandos. Aquí estoy con la terminal, con el emulador de terminal. Como siempre, aumento el tamaño de la letra. Y lo dejo en modo oscuro. De nuevo, no se alcanza a ver nada. Pero aquí selecciono Genome oscuro. Ok. Lo primero es actualizar el sistema. Entonces, doy sudo apt-update. Y si fuera necesario, sudo apt-upgrade. Pero aquí, de una vez, vamos a instalar NeoFetch. Sudo apt-install NeoFetch. Aquí corté o edité porque estaba bastante mal el desenfoque. Entonces, vamos a reiniciar nuevamente el sistema y doy el resumen de NeoFetch. NeoFetch. Perfecto. Esto va un poco más rápido. Pero aquí vamos nuevamente a abrir el emulador de terminal. Y damos el resumen con NeoFetch. Linux Debian 12 Bookworm. El Free-H. Un DF-H. Serían 5.2 GB de espacio en disco. El LSBLK para ver el resumen de las particiones. Y el comando SystemDNAliceTime para ver el tiempo de arranque. Entonces, tenemos un tiempo de arranque total de 34.41 segundos. Y ahora sí, vamos a empezar con la instalación de aplicaciones. Empezaría instalando OBS Studio. OBS Studio que es para hacer los directos y para grabar precisamente los videos del canal. Ok. Aquí en este paso empiezo a hacer la configuración desde cero de OBS Studio. Abro aquí OBS Studio. De nuevo lo fijo al tablero. Quedaría en la posición 2, 4, 6, 7. Perfecto. Normalmente podríamos darle aquí a esta ayuda. Pero aquí la cancelo y hago la configuración manual. Entonces. Con una primera escena creo que hice una configuración básica. Para grabar estos videos. O para grabar este video. Aquí lo primero era capturar la pantalla. Entonces, el nombre de la pantalla interna. Y aquí estoy utilizando Wayland. Así que esta ventana es un poco diferente a lo que normalmente utilizo. Esta es la configuración de OBS utilizando Wayland. Aquí recuerdo que tengo la resolución de pantalla de 1360 x 768. Y hay algunas cosas que no se muestran bien. O algunas ventanas que quedan recortadas. Aquí configuro dos audios. Aquí tenemos el audio del escritorio 1 y el audio del escritorio 2. Para que el audio o la música de fondo quede en estéreo. Aquí estaba intentando dejarla... Aquí estaba intentando ajustar la pantalla interna a todo el lienzo. Y no veo ese estudio, pero creo que me confundí y roté la imagen. Creo que le di rotar verticalmente o rotar horizontalmente. El problema es que en Genome no se observa o no se alcanza a ver todas las opciones del menú. Y en la parte de abajo debería aparecer central horizontalmente o central verticalmente. Y lo que le puse fue rotar verticalmente. Ahí la imagen está rotada. La imagen que se muestra en OBS Studio. Está patas arriba. Ok, aquí ya empezamos entonces la grabación. Por supuesto que invertí la cámara o invertí la imagen en edición. Ok, de nuevo otro update y update. Creo que di este update y este update porque ya tenía una mejor imagen. Siguiente punto sería instalar htop sudo apt install htop. Aquí estoy abriendo Firefox por primera vez. Y voy a abrir Firefox para configurar Flatpak. Entonces aquí le doy buscar Flatpak. Y voy a la página Flatpak.org. Clic en Get Setup. Clic para Debian. Y copiamos y pegamos estos tres comandos. Debemos hacerlo con sudo. Entonces el primero sería sudo apt install flatpak. Aquí daríamos un clear y escribimos sudo y pegamos. Aquí daríamos un clear y escribimos sudo y pegamos. Aquí daríamos un clear y pegamos. Y como estoy utilizando Genome, instalo este plugin, el plugin de Flatpak para Genome. De nuevo con sudo. Y luego con sudo. Y lo mejor en este punto es hacer un reinicio para que toda esta configuración funcione. Y ya podemos utilizar Flatpak con los repositorios de FlatHub. Entonces aquí nuevamente reiniciamos. Perfecto, ya estoy de nuevo. Entonces para probar que funcione Flatpak voy a instalar CadeInLife. El editor de video CadeInLife. Entonces abro de nuevo Flatpak. Flatpak.org. Aquí se me olvidó grabar nuevamente con OBS Studio. Pero aquí le estoy dando clic o estoy escribiendo CadeInLife. Voy a CadeInLife y aquí en instalar copio esta línea que está aquí. Flatpak install FlatHub. Y la pego nuevamente en el emulador de terminal o en la línea de comandos. Ya a partir de aquí no es necesario o no debemos utilizar sudo. Los primeros comandos si se daban con sudo. A partir de aquí las aplicaciones no necesitamos dar sudo. Entonces aquí se está instalando CadeInLife. Esto va a velocidad de 16 veces. Pero es bastante pesado. Ok, mientras termina la instalación de CadeInLife. Aquí estaba probando Firefox y estaba probando el audio. Entonces iba a YouTube y veía una película o corría una película de Blender Movie. La película Spring. Spring de Blender Movie. Perfecto, aquí le subimos el audio. Y ya tenemos audio. Audio y video. Y no ha terminado la instalación de CadeInLife. Ok, terminamos la instalación de CadeInLife. El siguiente paso es instalar el navegador Google Chrome. Que lo necesito para los videos de YouTube. Pero antes de instalar Google Chrome yo instalo GDB. GDB es una aplicación que me permite instalar paquetes en forma local. Es decir, instalar, descargo el paquete de Google Chrome y lo instalo con GDB. Adicional, también instalé BIM o BI. Y lo instalo para modificar los repositorios. Entonces aquí le daría BIM o BI. Slash etc. Slash apt. Slash sources.list. Aunque aquí esto lo tengo que modificar como superusuario. Y aquí los cambios que hice. No los acepto, no los puedo guardar. Entonces tengo que salir. Aquí me da un error porque esto está solamente en modo lectura. Entonces salgo e ingreso nuevamente, pero con sudo. De nuevo entonces sudo BI slash etc slash apt slash sources.list. Para modificar los sources.list y agregar en cada línea. Contrib y non-free. En cada una de las seis líneas agrego contrib espacio non-free o non-medio free. Ok, ahora sí entonces damos otro sudo apt update para que se actualicen los repositorios. Y el siguiente paso entonces es descargar Google Chrome. Buscamos aquí el navegador web Google Chrome. Este lo necesito sí o sí para poder manejar tanto Gmail como el canal de YouTube. Funciona realmente mejor en Google Chrome. Aquí entonces, aunque aquí me equivoqué. Y le di a bajar la versión de Android. Y ahora sí, descargo entonces el navegador. Descargar Chrome. De nuevo aquí olvidé grabar con OBS Studio. Pero aquí estoy descargando la versión .dev. O el archivo .dev. Ok, descargado. Entonces voy a la carpeta de descargas, CD, descargas, LS. Y aquí entonces doy sudo gdb y el nombre Google Chrome. Y ya se está instalando Google Chrome en mi computador. Hewlett Packard ProBook 430 G3. Que tiene 16 GB de memoria RAM. Un disco duro de estado sólido de 960 GB. Y aquí corremos entonces Google Chrome. Creo que también lo dejo en el tablero. Ok, perfecto. Y con esto entonces terminamos esta primera parte en que estoy narrando la instalación o reinstalación de Linux Debian 12 en mi computador principal. En la siguiente, en la segunda parte, haré la instalación y configuración de todas las aplicaciones que utilizo. Y también haré la instalación de VSPWM. O mostraré la instalación de VSPWM. Y también haré la instalación de VSPWM.